Si me gusta a mí, hay una cuña sin hacerse A ver qué tiene un movimiento que A ver qué tiene un movimiento que Se va a ir así, como yo Mírame, muévete Para la caja, para la caja Oye cómo suenan los tambores Así suenan alegres mis amores Oye cómo suenan los tambores Así suenan alegres mis amores Oye cómo suenan el acordeón Así giramos al corazón Uy, 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 uy ¡Viva! Uy, 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 uy Uy, 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 uy